O que transamais, no los había visto. En el video de esta semana hablaré de los malos maestros de música. Sí, así como hay muy buenos maestros y profesores de música, también existen aquellos maestros que no lo hacen con mucho gusto. Estos maestros, en vez de apreciar y valorar que están enseñando arte a las nuevas generaciones, más bien pareciera que están... ¡Bien pinches frustrados! Sí, Mateo, exactamente así. Y estas frases que voy a mencionar sí me tocaron vivirlas en persona. Y antes de comenzar con el tema, quiero aclarar que no todos los profesores que me dieron alguna clase de música, ya sea de guitarra, de armonía, tuvieron este tipo de actitudes. En realidad, durante la carrera de música fue muy raro escuchar a algún profesor que dijera algún disparate negativo con los alumnos. Pero sí, sí me tocaron profesores... ¡Bien pinches frustrados! Y bueno, Maíz, prepárense para las frases que van a escuchar porque sí, las escuché de profesores de música. Les voy a decir algo, muchachos. Yo cuando tenía su edad, yo ya tenía los medios de comunicación encima de mí. ¿Y luego qué haces aquí? ¿Qué? 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 A ver, tú. El metalero. El metalero de la playera de zona tártica. A ver, parte. Bueno, me hubiera encantado decir algo así, pero me hubieran sacado de la clase. Esta siguiente frase que voy a mencionar es del mismo profesor en otra clase. Oiga, profesor, ¿qué opina de Gustavo Cerati? ¿Sabes? Como yacista es una falta de respeto muy grande tocar a Gustavo Cerati. ¡Ah, chinga, tu madre! ¿Qué? A ver, a ver. El metalero ese de la playera de zona tártica, otra vez, de pie. Hijo de su pinche. Si soy sincero, también me hubiera gustado decirle en ese momento eso. Esta también es del mismo cabrón. Porque les juro que anoté varias de las que me acordé y la mayoría son de este profesor. Yo cuando tenía su edad y estudiaba música, no tenía tiempo para vida social como ustedes. Yo estudiaba de 10 a 12 horas. ¡Pero toca de la verga! A ver, ese metalero, el de la playera de zona tártica, salte del salón, por favor. Ya me tienes hasta la madre. Esta siguiente frase me la dijo un profesor cuando apenas empezaba a tomar clases de guitarra. Y tenía como unos 6 o 7 meses tomando cursos, clases. Y mis papás me metieron en una pequeña escuelilla cerca de la colonia. El profesor me preguntó que cuáles eran mis bandas favoritas o cuáles eran mis influencias como guitarristas. Y yo le tuve que contestar en ese momento que Kirk Hammett. Pues en ese momento estaba súper traumado con Kirk Hammett. Se me hacía el mejor guitarrista del planeta. Y este profesor me dijo lo siguiente cuando escuchó esto. ¿Sabes? Como Kirk Hammett, tocas en dos años. Es bien fácil. Este mismo profesor, un par de clases después, me dijo lo siguiente. O tocas la guitarra o levantas pesas, pero las dos no se pueden. Porque si sigues levantando pesas, tus tendones se van a endurecer. Y jamás vas a volver a poder tocar la guitarra de los nuncas jamases. Hay guitarristas que están ultra ponchados y ultra fuertes. Y además tocan muy bien su instrumento. Así es que mientras se cuiden de las lesiones, no hay ningún problema. Esta también me la dijo este mismo profesor. Deberías tocar cosas más complicadas. La música no es un juego. Esta también es del mismo profesor. Madre santa, cabrón. Cuando era mucho más chavo, me sabía todas las del Malstein. Pero ahorita ya se me olvidaron todas. Ahorita toco puro jazz aburrido de elevador. Esta siguiente frase la escuché de un profesor con el que tomé clases de guitarra acústica. Pero hace, hace muchísimos años más. Antes de estudiar guitarra clásica, pues sí, tocaba rockcito ahí fácil y sencillito. Como, pues, Caifán, Escafé Tacuba, tú sabes, como rockcito de bares. Pero ya después de que aprendí a tocar guitarra clásica y lo estudié, pues no, ahora puro clásico. Cállate, pendejón, tú también tocas de la verga. Sí, ¿el metalero de la playera de zona tártica? Ay, es que a veces sí dan ganas de... Yo creo que esta frase que voy a decir es la que más, más, más en su momento me molestó. Sí, pues yo soy el inventor de una técnica nueva que se llama el filo de la plumilla loca. Yo la inventé, por cierto, ya les dije. Soy increíble. Eso es una pendejada, pinche parol de mierda. Sí, tú, a ver, el metalero ese, ¿qué dijiste? Este mismo profesor también llegó a decir cosas así. Cuando toques así como yo, te va a pasar que no sepas ni en qué país estés tocando. Te vas a levantar y vas a decir, ¿en qué país estoy, Dios santo? Ay, soy un dios. Esto es totalmente verídico, Mais. Este mismo profesor en una ocasión llegó a preguntar esto. A ver, ¿alguien de aquí sabe qué es armonía nuclear? ¿No? ¡Cállese, ni usted sabe! A ver, ese metalero otra vez, sálgase de mi salón, estoy hasta la... Recuerden, Mais, que ustedes pueden tocar lo que sea, como sea. Cualquier profesor de música está ahí para enseñarlos y guiarlos, no para ponerles limitaciones. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Que estén muy chido, Mais. ¡Suscríbete al canal!